¿Qué tan difícil fue crear la comunidad? ¿Qué les cuento? ¿Cómo fue la reacción de la gente? De repente empezar a oír, hay una comunidad judía en Guadalajara. ¿Qué tan difícil fue? ¿Cómo lo vio la gente fuera? ¿Y cómo se sintió la misma gente o los niños cuando eran? De repente empezar a oír, como que ya hay algo estructurado, algo hecho. ¿Cómo se sintió? Muchos de nosotros ya nos ha tocado todo. Ya existe la Key Lash que nací, ya existe la Kay Marpe, ya existe Montesinaí, Betel, Sepharadí. Todo nos toca ya, ya está hecho. No nos ha tocado pelear por construir algo. ¿Cómo fueron esas épocas, eso, como hijos, como padres, lo que les cuentan, como todo? Porque nosotros cuando nacimos, la comunidad ya estaba. La comunidad Sepharadí ya estaba. La comunidad se unió en el 56, 56 o 57. Fue cuando hubo la unión de Lash que nací, la Sepharadí. Pero cuando nacimos, y también tú cuando naciste, ya existía la comunidad Sepharadí. Teníamos, primero se rentaba un lugar para rezar, ahí en Los Piscotillos, en Maestranza. Y luego se construyó el club en Américas, en el 53 fue la construcción del club. Así es. Que se construyó, era un club deportivo, que tenía su alberca y salón de fiestas. Y ahí se hacía de rezos, o sea, el salón de fiestas, se hacía sinagoga para los días de fiestas. Qué curioso, primero se hizo un salón, primero se compró el lugar deportivo, el social, y al mismo tiempo se hizo el... Era el mismo terreno, había un cuarto en la parte superior donde se rezaba los viernes en la noche y sábado en la mañana, porque era poca la gente que iba a los rezos para el Centro Neto. Pero para el Roshanayquipur pues se abría el salón grande y ahí se ponía la ciencia, y era el rezo de Roshanayquipur. Y sin embargo, este... porque, como te digo, en nombre siempre fuimos conservadores, o sea, no siempre, pero vivíamos como conservadores y todo, entonces, este... y en el ámbito social, o sea, ahí se hacían las bodas, inclusive antes nadie hacía que en el hotel, ni que no sé qué, las bodas eran ahí en el club, eran las bodas, todos, o sea, ahí. ¿Cómo mantener una comunidad cuando es tan chiquita y cuando todo el mundo se conoce como amigos? Es algo que platicábamos la otra vez. Cuando todos somos amigos, ¿cómo mantener esa comunidad y que se desarrolle y crezca en partes o sigas manteniendo el matrimonio dentro de la comunidad? ¿O mantener la comunidad y que no se pierda la comunidad como padres, como hijos que les tocó, las dos situaciones? ¿Cómo mantenerla? ¿Qué hacer para que otras comunidades... ¿Qué les dirían esas otras comunidades que están luchando por eso y que dicen nos estamos perdiendo en algún momento? Pues mira, es difícil, hay que trabajar duro, hay que estar al pendiente, hay que estar constantemente, que si el viernes hay que ir al rezo, hay que ir al rezo. O sea, yo antes no participaba mucho en los rezos, ahora desde que llegó Shmuel, ¿qué hace? En el 58, que yo los viernes voy porque voy el viernes. El otro día una de las personas de la comunidad hebrea, que es activa y participa y le gusta, pero un día le dije, nos vemos el viernes en el rezo. Dice, ahí no está Joshua, Joshua y Joshua y Joshua rabino. Dije, bueno, ¿vas porque está el rabino o porque quieres ir? Claro. Porque entiendes la necesidad de ir, o de estar, o de convivir, o ese... El rabino es el que hace la comunidad. El rabino no es el que hace la comunidad. Digo, sí, aquí es un divino rabino, la verdad, es un espléndido rabino y hace mil cosas, pero la comunidad es todo, por eso se llama comunidad, es una unión común. O sea, la palabra comunidad te lo dice, no es una persona la que lo hace. ¿Y cómo hicieron ustedes cuando eran chicos o cuando empezaron a tener hijos para mantener todo esto? Pues como te digo, en la participando y viendo a las juntas y que hay que pertenecer al abuso, al abuso, que hay que dar cuotas, que hay que dar cuotas a la comunidad. Como dicen, el ser judío, pues, no es barato, quiero decirte, de cuesta. O sea, y hay que estar pendiente, y que la organización juvenil, que los jabellos, que vayan a la... Que hay que aclarar que estaba en algún momento afiliada junto con la Noa Raccioní. Ah, bueno, entonces menos mal que eres de la Noa Raccioní, porque luego yo no sabía qué hacer de comer hoy. Bueno, bueno. Pero, este, o de la Sombra Raccioní, o que tú quieras, ¿verdad? Pero quiero decirte que, pues, hay que estar, o sea, hay que empujar, hay que pertenecer, hay que participar, o sea, que hay un evento como el de ORA, pues, órale, hay que entrar. Y como marido, con una mujer tan activa, con todo, y usted también dentro de la comunidad. O la también fue presidente de la comunidad. Yo también fui presidente de la comunidad, trabajé muchos años en Querena y Soca, trabajé en Migrot, y trabajé en muchos puestos de la comunidad. A mí me tocó estar muy activo en la Norte, ya no tanto, pero... Pero en algún tiempo que sí, yo fui presidente de la comunidad, fui vicepresidente, tuve varios cargos de diferentes, aquí en Poca Gente teníamos que estarnos repartiendo los puestos. Porque aunque seamos la X cantidad que quieras decir, siempre aparecerán 12 los que participan y se rondan los puestos. Curiosamente, no se preocupe, también en comunidades donde hay miles de personas, curiosamente y de repente, acaban siendo los mismos los que están en todos lados y en todo participando, y son el mismo y el mismo y el mismo. Raro, pero qué bueno que existan personas como esas. Y hay algo muy importante, qué bueno que además se lo puedan transmitir a sus hijos, porque el trabajo que están haciendo ustedes, no se refleja en ustedes normalmente. Se refleja en que sus hijos están participando también hoy en día en la comunidad, y en todo lo que es comunidad judía. Eduardo, presidente de la comunidad israelita, él fue presidente de la comunidad israelita. Eduardo, mi hijo, que ahorita es el presidente de la UJCL, pero ya termina su cargo este año, fue presidente de la comunidad hebrea. Marco, presidente de la comunidad hebrea. Eduardo, presidente de la UJCL, que ya terminé este, y Marco también dejó de ser presidente. Pero no dejamos de estar ahí metidos, involucrados y haciendo y deshaciendo. Pues muchas felicidades a ustedes por la labor que hicieron con sus hijos, por lo que les enseñaron, por lo que les están enseñando a los nietos. Creo que esa parte comunitaria, hace ratito, su nieta estaba comentando que estaba feliz de la vida, de que ella sabía sobre judaísmo y sobre lo que había sucedido en el holocausto, más que su propia maestra. Eso quiere decir que algo se le ha educado bien, algo se le ha dado, y ese sentimiento de ser judío, creo que es lo que se va transmitiendo, sin importar de dónde, cómo y a qué hora se es uno judío, ¿no? Así es, y estar encima, y te digo yo, soy mexicana, de Guadalajara, de México, pero también de Israel, como te digo, yo me fui a Israel seis meses, porque yo estudié en el americano, pero quise aprender hebreo por mis pistolas, y me fui, pero no de Axará, me fui a un UPA, yo investigué dónde y a hacer, me fui a un UPA de Akiva en Israel, que era de lo mejor, y la verdad, para mí Israel es Israel también, y México es México. Pues muchísimas felicidades, muchísimas gracias, suerte en todo este gran evento. Gracias. 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 Gracias.